En medio de bombardeos y salvas de artillería, la ofensiva turca avanza en Siria. Y pese al generalizado rechazo internacional a su operación, el gobierno turco pidió el respaldo de la OTAN. Aunque Turquía tiene preocupaciones de seguridad legítimas, espero que Turquía actúe con moderación. Mientras Turquía cuenta más de 300 muertos en las filas de los grupos que considera terroristas, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que han muerto civiles. Según la ONU, al menos 70.000 personas se han desplazado. En ese ambiente extremadamente frágil, lo que ha venido ocurriendo en las últimas 48 horas es extremadamente preocupante y creo que tenemos ahí todos los ingredientes para tener desafortunadamente otra crisis humanitaria en Siria. En este contexto, la Unión Europea estudia la posibilidad de imponer sanciones contra Turquía. No vamos a aceptar que los refugiados sean instrumentalizados para chantajearnos. Por eso considero que las amenazas hechas ayer por el presidente Erdogan están totalmente fuera de lugar. La decisión de Donald Trump de retirar sus tropas de la zona de seguridad abrió el paso al ataque de Erdogan. Pese a esto, el gobierno estadounidense rechaza la avanzada turca, aunque insiste en que no intervendrá. El presidente Vladimir Putin alertó que esta ofensiva podría facilitar la huida de muchos presos del autodenominado Estado Islámico, hasta ahora bajo custodia de las fuerzas kurdas. Un tema que también preocupa no solo a los demócratas, sino a destacados republicanos en Estados Unidos, que han criticado duramente la decisión de Trump. Gracias. Gracias.